En el juego del tucán, ¿se gana o se pierde? Bueno, no se gana, no hay término medio. Como en todo juego, existen una serie de reglas que lo hacen interesante. Como en todo juego, hay maneras de hacer trampas. Ahora que penúltimo tiene al tucán, las cosas se van a complicar. Aunque siempre es posible pagar para ganar. ¡Vienen a por mí! ¡Todos! Desde que toqué al tucán, siento que tengo una diana en la frente. De hecho, alguien me ha pintado una diana en la frente. Creo que ha sido Verónica Veneno. ¡Suscríbete al canal! La siguiente canción es para los honrados miembros del movimiento ecologista que siguen luchando por preservar la naturaleza y la vida natural de trópico. Habremos tenido nuestras diferencias, pero estoy con ustedes, queridos ecologistas. Solo asegúrense de quedarse fuera del alcance de mi rifle durante la temporada de caza. Mi brillantez vuelve a asomar. Tengo la solución perfecta a nuestros problemas. Me haré pasar por una mujer y hablaré conmigo en el pasado. Usaré mis encantos femeninos y seduciré a mi antiguo yo para que consiga el tucán y lo mantenga a salvo. Usaré mis encantos femeninos y seduciré a mi antiguo yo para que consiga el tucán y lo mantenga a mi antiguo yo para que consiga el tucán y lo mantenga a salvo. Tengo la solución perfecta a mi antiguo yo para que consiga el tucán y lo mantenga a salvo. Tengo la solución perfecta a mi antiguo yo para que consiga el tucán y lo mantenga a salvo. Nos vemos en la isla. Tengo la solución perfecta a mi antiguo yo para que consiga el tucán y lo mantenga a salvo. y 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 han herido a penúltimo leyendo el necro capitalisticón la guía definitiva sobre trucos económicos de magia negra he hallado el modo de curarlo pero tendrá un coste y 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 podemos usar las fórmulas cercanas del necro capitalisticón para curar a penúltimo cuando quiera empezar el ritual podemos usar las fórmulas cercanas del necrocapitalisticón para las fórmulas cercanas del necrocapitalisticón para Gracias por ver el video. ¡Arañas tropicales gigantescas, presidente! ¡Esto es una crisis y debemos actuar ya! Nos informan de gran cantidad de apagones en el día de hoy. Incluso aquí hemos tenido problemas. El toro mecánico ha dejado de funcionar durante media hora. Hasta que he utilizado dos anquilas eléctricas para encenderlo de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podemos usar las fórmulas arcanas del necrocapitalisticón para curar a penúltimo. Cuando quiera empezaré el ritual. Podemos usar las fórmulas arcanas del necrocapitalisticón para curar a penúltimo. Cuando quiera empezaré el ritual. ¡Suscríbete al canal! 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 Penúltimo ha sufrido una conmoción cerebral y no sabemos muy bien cómo. Parece que perdió una apuesta contra sí mismo y tuvo que hacer una tontería que vio una vez en televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Casi está talado. Gracias. 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 Ya que nos preocupamos del camarada penúltimo, puedo ayudarle a conseguir algunas. Podemos usar las fórmulas arcanas del necrocapitalisticón para curar a penúltimo. Cuando quiera empezaré el ritual. ¡Gracias. 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 ¡Gracias! Podemos usar las fórmulas cercanas del... Ni el más valiente de los héroes puede llevar a cabo una hazaña sin ayuda. Necesita un grupo de amigos en el que confiar. Por eso tengo que invitar a un amigo a mi aventura y conseguiré gemas gratis como recompensa. ¡Malas noticias, colega! El miembro de la dinastía sufre una grave enfermedad que hace que sienta un deseo sobrenatural por conseguir y acumular gemas. El miembro de la dinastía sufre una grave enfermedad que hace que sienta un deseo sobrenatural. ¡Cuchara! Presidente, los tropicanos esperan elecciones el año que viene. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la carga! ¡Por la patria! ¡Vamos a por vosotros! ¡Por la patria! ¡Viva la revolución! ¿Alguna vez les he hablado de la época en la que me escapé para unirme al circo? ¡Qué dos años tan maravillosos pasé! ¡Hasta que me echaron por estar demasiado loca! ¡He hecho de menos a mis viejos amigos! ¡Breddy, si me estás oyendo! ¡Existe la posibilidad de influir en el resultado de la... No tema usar el necrocapitalisticón para salvar la operación Jugar Gratis. ¿Dónde es que estamos buscando... Ya tenemos los resultados de las elecciones. Permítame que sea el primero en felicitarle, presidente. Podemos usar las fórmulas cercanas... Podemos usar las fórmulas cercanas del necrocapitalisticón para... Podemos usar las fórmulas... Podemos usar las fórmulas cercanas... Hay gemas en oferta. Compre algunas y luego compre más. ¡Gástese todo el dinero y no se arrepentirá! ¡Vaya! Esto se ha puesto de bote en bote. Hay montones de caras nuevas en la isla. Incluso ahora mismo hay un poco extraños del necro a mi lado. No sé de dónde vienen y qué hace aquí... Pero me está mirando fijamente ahora mismo. ¡Eh! ¡Tipo raro! ¡Hablo contigo! ¡Hablo contigo! ¡Hablo contigo! ¡Hablo contigo! ¡Gracias! El necrocapitalisticón encierra secretos escritos con la sangre de esclavos a sueldo que nos permitirán obtener gemas gratis. Solo tenemos que vender las almas de nuestros amigos a Spamzebú. ¡Gracias! ¿Podemos usar las fórmulas cercanas del necrocapitalisticón? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No nos adaptamos a los nuevos tiempos! ¡Y debemos ser más sociales! ¡Tenemos que sacar fotos de comida y mostrárselas al pueblo! ¡Lo difícil es encontrar a personas a las que mostrárselas! ¿Tenía que ser la URSS, viejo amigo? ¿No podíamos haber enviado una delegación a un sitio más cálido? ¡No podíamos haber enviado una delegación a un sitio más cálido! ¡No podíamos haber enviado una delegación a un sitio más cálido! ¡No podíamos haber enviado una delegación a un sitio más cálido! Podemos usar las fórmulas arcanas del necrocapitalisticón para curar a penúltimo. ¡Cuando quiera empezaré el ritual! ¡No podíamos haber enviado una delegación a un sitio más cálido! ¡No podíamos haber enviado una delegación a un sitio más cálido! ¡Arañas tropicales gigantescas, presidente! ¡Esto es una crisis y debemos actuar ya! ¡Arañas tropicales gigantescas, presidente! ¡No podíamos haber enviado una región! ¡No podías ir con un sitio más cálido! Adoro trópico al atardecer. ¡Qué rabia! 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 Tenemos muchos recursos! ¡Qué rabia! 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 ¡Qué rabia!